Ah, bueno, para los que no se estén escuchando, el top, ya hemos hecho eliminatorias arduas, discusiones, casi trompadas nos dimos en directo, pero después de cinco semanas, ya está aquí el top 25, los mejores jugadores del NBA, según tiempo de tres básquet. Porque nos acompaña Ángel, JC y Daniel de V3, y las reglas son las siguientes, están categorizadas del 1 al 25, pesa el jugador de la temporada pasada y lo que puede ser la temporada actual, y pues, es todo, ya después de la intro. Perfecto. Yo voy a poner ya uno, yo lo envié entre los cinco primeros. No está mañado, gente, los que nos están escuchando, en Joel en V3, dicen que los cinco primeros, luego no vamos a discutir. Luego lo discutimos. Luego lo discutimos, pero ya lo subieron, ya lo subieron. A ver, Daniel. A ver, ¿vamos por orden o vamos a subir? No, te digo porque... ¿No lo quieras? No, por orden, porque... Venga, va. Ir subiendo es injusto, es injusto. Vale, de Rosan. De Rosan. De Rosan. Hablamos en el segundo directo, bueno, el segundo directo de los escoltas de Rosan fue el primero, ¿eh? Aclaro. Sí, sí, sí. No me acuerdo, ¿eh? Pesa. Sí, pero de tomar a veces, yo creo que de escoltas puede ser el tailings más flojete junto con el de bases. No, el de centers, uff. El de center. Bueno, el de formar, también, sí. El de center, uff. Ponlo ahí donde lo estás poniendo, Ángel. Yo creo que 11, 15, 16, 10, 16, 20, sí. Ay, de Rosan, lo siento, pero. Lo siento. Yared Dalen. Ay, Jared Dalen, a ver. Es el polo bajo, ¿eh? Porque viendo lo que hay. Sí, yo creo que es también. Y también Jared Dalen, perónimo. Taito. 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 Yo no sé tan de acuerdo. Antonio Davis. Ah, 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 ah. Pues si te envías. Claro. A mí me gustan grandes o no más. Grandes anden o no anden. Antonio Davis. Yo lo pondría 11, 15 o 16, 20. 16, 20 yo. Porque se lesionó mucho. Cris, conéctate. Aquí no puede ser. Conéctate si quieres defender a los Lays. Se lesionó mucho, pero hostias. Pero ya sabemos la calidad de Davis. Booker. 6, 10. Es el nivel. 11, 15. Venga, ponlo 6, 10. Venga, ya te lo tenemos. Ponlo 6, 10. Sí, 6, 10. Porque hay tiempo para bajarlo. Vale. Así es. El nuevo Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell. Yo estoy dudando entre 11, 15 o 16, 20. Yo hasta más abajo, fíjate. Con todo lo que viene detrás. Uy, por lo de... Es que no tuvo buena temporada. 16, ahí déjalo, Ángel. Déjalo, 16, 20. 16, 20, vale. Durán. Ay, dur... Es que... Ay, qué durán. Yo lo pondría 6, 10. Sí, 10 de momento. Sí, 6, 10. Ahora, el Pelillo fue uno... Ponlo, ponlo en el primero. Anteto o en el primero. Yo defiendo mucho antes. ¿Harden? Quiero poner a Ángel, luego yo digo si estamos viendo. ¿Harden dónde? Ten cuidado que Harden te lo va a poner al lado de Airbnb. Al lado de Airbnb. Ay, no. No, no he hecho nada. Mínimo 11, 15. O sea... Sí, ponlo en el 11, 15. Sí, es justo. No he hecho una gran... No he hecho una grandísima temporada. No. No. Jimmy Valdel. Jimmy. Yo creo que se merecería 11, 15. El cat, ponlo en el 16, 20. No, así, así, te has muerto, ¿no? Se me ha ido el dedo. Uy, se cayó solo. Pobrecito el cat. Si tú quieres arriba, yo le pongo arriba. Sí, ponlo arriba, no. Sí, me va bien el cat. Yo creo que lo vas a bajar. Yo creo que ahora mismo Allen está ahí un poquito solo, ¿eh? Está triste. Sí, yo también. Bueno, le hice a mi compañero dominicano. Lebron. Ponlo en el medio. Ah, no es cierto, súbelo. No. 6-10. 6-10. 6-10, sí. 6-10 de momento. Sí, sí. Morán. Yo le pondría a 6-10. Bueno, un poco alto me parece. 11, 15. Bueno. Brown. Es que son dos buenos. Sí, sí, sí. Es que es difícil, sí. Brown es que ha hecho unos play-offs. Bueno, ponemos 11, 15 de momento. Justo, justo. Jokic. El jugador de liga regular. MVP. Luka Donchi también arriba. Arriba, sí. Sí, Luka, Luka. Rudy Gobert también arriba, ¿no? No, no, no. Mola bajito. Ese sí. Fíjate, los dos de Minnesota juntos, ¿eh? ¿Cómo se nos ha colado este aquí también, macho? No había más divots. No había más divots. Pero sí. Sí, ahora sí. Pascal. Sí, por... Es que también por lo que queda... Es que... Bueno. Venga, ahora veremos. ¿Paul, yo? Chris Paul. No, Chris Paul. Chris Paul. A mí, la verdad es que Chris Paul me deciden un poquito el año pasado, ¿no? Sí. Decepcionar, sí, cierto. Y quizás ya, como se suele decir, ya ha jugado súper en mejores 50 partidos, ¿no? Sí. Sí. Ponlo ahí, si quieres. Ponlo ahí. Sí. Venga, ahí es igual. Brandon. 16-20. A mí. Venga, pues 16-20, venga. Ay, Ayton. Ay, Ayton. Ay, Ayton. Yo, Ayton. Ayton es doble moral. Es bueno, pero hay días que Dios... Ah, pues ponlo ahí, 16-20, a ver. 16-20. Sí. A Wiggins, a ver dónde lo colocamos. El primero, ponlo a un lado de envid, para mí. Ay, dejan, no es cierto. Para mí sí era el primero. Hombre, yo entre estos, casi le dejaría el último escalón, la verdad. Ah, no, no. Como que atrás de Kat y... No me lo puedo poner el primero de ese escalón, ajeno. Sí, por favor. O sea, sí, sí. No, así. Es justo. Bueno, y ahora tenemos que bajar. Estamos de acuerdo que estos cuatro son de ese escalón, ¿no? Sí. Sí. Y yo es que del escalón anterior, aunque bajes todo, es menos Davis. Tenemos que bajar uno de ahí, eh. Yo bajaría Donovan. Pesa, pero él no tuvo buenos... Yo, si tengo que elegir Donovan o Siakhan. Bueno, venga, baja Donovan, venga. Es que si Akhan hizo más por Raptor. Pues ya está, es el primero Wiggins que Donovan, nada, no sé. Que está muy fan de Wiggins. A ver, tenemos que bajar uno. Está difícil. Sí, sí. Ahí, sí. O dos. O dos. A mí, yo a Antonio Davis le veo mejor que a algunos de ahí arriba. Yo bajaría de ahí a Chris Paul. Porque yo lo que digo, yo si hago mi equipo, vale, las lesiones y todo eso, pero es que Davis es muy bueno. Sí, pero es muy bueno, pero es que se pierde todas las temporadas 30-35 partidos. Ah, entonces, espérate. Sí, claro. También bajaría Paul George. Claro. Pero es que, es que a mí más me gusta Chris Paul que Paul George. Pero, pero. Fue más determinante Paul George en play-in que los fatigues de Chris Paul. Es la verdad. Votación. Vamos, vamos. Una pregunta. Estos tres estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es justo. No, es justo. Y el Antonio se ve automático, ¿vieron? No, era para ver estos tres. Ah, bueno, bueno. La de Antonio, ¿vale? Yo le dejo ahí abajo. Sí, Antonio es justo. A votación. Por justicia. Yo me bajaría Paul George, no se merece estar ahí. J.C. Paul George. Venga, Paul George. Ah, Paul George. Por la temporada que ha hecho, pues es que no. Sí. Lo siguiente, por favor. Bueno, ahí. Ahí, sí. No obstante, lo que decís de Chris Paul, pues lo mismo. Yo creo que Chris Paul ya le veo. Perdona, Ángel. Yo le bajaría y subiría a Davis, pero vamos, lo mismo nos da. Hombre, yo a Chris Paul sí que lo bajaba, vamos. Si quieres subir a Davis para el último del 11-15, me parece también bien, vamos. Bueno, sí, lo mismo nos da, ¿no? Esto ya definitivo, ¿no? Hemos dicho. Sí. Que no hay semifinales ni nada de eso. No, no. Hablamos ya con tiempo, no. El top 10, pues ninguno va a estar. Vale, pues lo dejamos así. Ok, ya no vamos a clasificar del 1 al 5 ni nada, ya así. Así. No, no, espera que perdí. Porque puedes bajar uno del 6 al 10, lo puedes bajar del 11 al 15 y al revés, lo puedes subir arriba. Si quieres, yo que sé. A la hora, por favor, pregunta. Jimmy es mejor que, yo que sé, que ya Morant, por ejemplo. Y puedes subirlo, uno por otro. Pues fíjate, yo ahora no le cambiaba. Jimmy te hace muchas cosas en el campo, ¿no? De los dos lados y tal, pero... Es que Memphis revolucionó mucho la temporada. Pesa mucho lo que hizo Memphis. Sí, pero... Y pasó hasta las finales de conferencia. Pero también hay que recordar que Memphis siguió ganando sin estar Durant. Ah, eso también. Pero cuando estuvo Morant lesionado, Memphis siguió ganando. O sea, no sé si lo quieres dejar así o... Qué difícil es, ¿eh? Que ya cuando llegas a estos niveles... Sí, sí, sí. Es difícil, es difícil. Porque si lo vemos así de peso de equipo, o sea, si lo vemos así en categoría... Debería estar antes de todo, por equipo así, conjuntos con el jugador. De Rousan, luego Jimmy y luego Morant. Porque de Rousan es el once, ¿no? Pero los bolsos fueron abajo a las finales de temporada, al final de temporada, entonces también pez. Bueno. Joder, es que complicado esto, mancha. Ya... Creo que ya va más el gusto personal de uno que... Sí, ya depende de uno. Sí, sí, que casi es la realidad. Jimmy va de MLC Swift, dices... Sí, Radio Rousan ha hecho una temporada tremenda. Brown hizo unos play-off mejor que Tatum. Que a lo mejor las podrías hasta cambiar de posición a Tatum y a Brown. Y LeBron James, decimos que es LeBron James porque está ahí, porque no pasó a play-off. Esa puede ser otra, ¿verdad? Durán, por cómo acabó la temporada, incluso le pedías bajar un peldañito. Hasta el once-quince, sí. Es lo mismo. Pero yo creo que el potencial que tiene que Durán para la próxima temporada es mucho mayor. Ah, no, claro. Que el que puede tener, por ejemplo, Chris Paul o de Rousan, ¿no? Porque no sé si de Rousan es flor de una temporada o va a continuar con ese nivel, ¿no? La próxima temporada. A mí me costaría verla a ese nivel. Difícil. Hombre, todo lo que aprendió de Popovich en San Antonio lo puso en práctica. Se nota, se nota. En Chicago. Se nota, sí. Por eso te digo que es que siempre decimos, es lo que se ha hecho durante la temporada pasada, pero también como proyección, ¿no? Entiendo que para el año 23. Entonces, yo, por ejemplo, a de Rousan le veo menos proyección, por así decirlo, que, por ejemplo, a Teitun o, bueno, que a los cinco de arriba, básicamente. Yo, pues, casi lo podemos dejar así, ¿eh? ¿Sí? Ok. Pero hasta el grupo del uno al cinco y… Sí, sí, yo lo dejaba así como está. Así que al final no hemos tenido tantos problemas, ¿eh? Si te das cuenta, hemos ido colocando casi cinco en cada lado menos… El Ebron hizo una temporada, pero no llegó al equipo a ningún sitio. Y los cinco de arriba es que son muy buenos. Los cinco ahora mismo y están en un buen nivel. Sí, yo lo dejaría así. Ya podemos discutir del uno al cinco cómo ponerlos, pero vamos. Ah, bueno. Te nombro, entonces, del seis hasta el seis diez y del uno al cinco los acomodamos. Sí, venga, los acomodamos, sí. Ok, top veinticinco tiempo de tres básquet presenta del veinte al veinticinco, Donovan Mitchell, Andrew Wiggins, Jared Allen, Kat, que no sé por qué está aquí, pero aquí está, y Rudy Gobert, que se lo merece. Del dieciséis al veinte, Paul George, Antonio Davis, Pascal Siakam, Brandon Ingram y DeAndre Aiton. Del once al quince, Demar de Rousan, James Harden, Jimmy Butler, Jalen Brown y Chris Paul. Y del seis al diez, Tatum, Booker, Kevin Durant, veinte temporadas, LeBron James y Jaa Moran. A continuación vamos a comentar del uno al cinco. Sí, pero has dicho lo de Kat, ¿quién bajarías tú del dieciséis a veinte por Kat? No, era Meme. Ah, era Meme. Sí, sí. Era para la oscura. Es que tampoco ha hecho... A ver, no me gusta mucho medirlos en playoff, ¿no? En playoff se murieron. Nomás el primer partido, Beverly, MVP acá, como Rocky, ganando la pelea, pero de ahí no fuera nada. También es cierto que de los cinco arriba, en los playoff, pues, Envy con lo de la lesión. Pues no. Estuvo a su nivel, tampoco. Curry va a depender de los partidos. Anteto estuvo bastante bien, Jockey, bueno. Y Lucas, pues, estuvo bastante bien, también, ¿no? Si medimos al playoff, Envy tenía que ser el último de esos cinco. Pues bueno, pon el cinco. No sé qué opinión de vosotros. No, sí, sí, me parece bien, ¿no? Estuvo armado con las lesiones. Justo, justo. Entonces, por playoff, ¿qué pondrías a Luka? Pues, quizás, sí. Porque además será que de estos cuatro, bueno, es que Jockey, ni Ethan, ni yo al equipo. No, pero Jockey se enfrentó a Warriors antes, o sea, es que es difícil. Bueno, también Luka, pero... Es que es muy difícil. Lo siento que hizo más Jockey contra Warriors que Luka contra Warriors, sí. Pero bueno. A lo mejor por ganar el anillo se merece Bonacardi el primero, o sea. Vale. Sí. Algo así podía quedar, ¿no? Bueno, pues ya está, pues... Yo lo dejaría así, sí. No hay que darle muchas más vueltas. No, ni nada de las. Pues nada, di el top 5, Daniel. Ok, top 5, Stephen Curry, Luka Doncic, Gianni Santetokounmpo, Nikola Jokic y Joel Embiid. Pues le ha quedado un 5 pintón, ¿no? Sí, sí. Si tuviera un equipo de este 5, ganaría, ¿no? La liga, o le faltarían balones. Si tienen para pagarles a todos, sí. Están muy caros, este equipo. Están muy caros, este equipo. Hombre, pero fíjate que uno de los que más cobra está aquí abajo del tono, ¿no? El Gober, aquí. Uh, sí. ¿Quién es el representante de Rudy Gober? Vamos a ver. Una investigación rápida. Ese es bueno, ¿eh? Es top 5 de los representantes. Top 5. Después vamos a hacer un top. No, no, estaré muy difícil. Deberíamos hacer un top de representantes. Representantes históricos del NBA. Pues en Husky, sé que hay aquí algo que es de representantes o algo así, agentes. Sí. Pero había que investigar un poquito a ver quién lo lleva. Porque claro, mira, por ejemplo, Riz Paul, nuestro amigo Riz Paul, es el segundo agente que más, que sus jugadores ganan más, que son, tiene 30 jugadores. 30. Con 30 y tiene salarios garantizados por 404 millones de dólares. Dios. O sea, si se gana un 10% al año, ¿no? Entiendo yo que sea lo normal, ¿no? Sí, por ahí debe andar. Pues gana unos 40 millones al año siendo representante. No está mal. Lo que pasa es que si tú añades aquí... Ah, mira, si se abre cada agente, sabes a quién representa. A ver, vamos a ver. Se va a descifrar el misterio de por qué Rubio Robert Cobra Tancar. Y el de Westbrook también, es un representante. Ah, el de Westbrook, mira, el de Westbrook sí que lo tengo por aquí. El de Westbrook es un tal Jeff Schwach. ¿De qué es el nuevo? Sí, es el nuevo, ¿no? Supongo que es el nuevo, no lo sé. Este es el agente que más lleva 34 jugadores y tiene sus jugadores por salario garantizado 556 millones de dólares. Es el que más, el agente más importante que ahora mismo en la NBA, según esto. ¿Cuánto es salario? Y a ver si encontramos a... Al de Rudy Gobert. Yo me acuerdo que estamos haciendo un directo cuando salió de Rudy Gobert. Y decían, no, es que al final Utah, Merga Pequeño, tiene que dárselo. Es que, digo, ni ver si sea lo que sea. Si quiere que se vaya, tío. O sea, lo que sea, no. Danie, ¿cómo le ha colocado a Rudy Gobert con ese padre mío? Y de pilón se sacó a Mark Cannon, ¿eh? Buen jugador. Pues estoy aquí ya por el 14 y siguen sin encontrarlo, ¿eh? Oye, te voy a comentar. Entré a la página de la ACB y encontré un jersey. Qué diosito, qué feo está. Todas las equipaciones. Milagro no me lo enviaste, JC, pero... No, no me lo enviaste. El Granada, te puedo decir... De los peores jerseys que hay en Santa Fe. Horrible, horrible. No sé si pueda compartir. No sé si aquí lo voy a compartir y comparto, pero... Dios, no, no. Tienen mangas todos. Yo soy anti-mangas. Mira, aquí hay un tal Jeff Austin que se lo lleva a tres jugadores. ¿Sí? Y dos son Stephen Curry y Anteto. Y Anteto. No más. Dios, los dos. No ocupa más. Claro. No ocupa más. Dijo, mira, yo con estos dos me conformo, ¿no? Por cierto, hablando de Curry, firmó un contrato millonario con Under Armour de un billón. ¿Por cuántas temporadas? Es por vida. Ah, de por vida. Sí. O sea, ya Curry, ya no ocupa jugar. O sea, yo con los tenis. Sí, o sea, me impresionó. Y me impresionó mucho que, bueno, cuentan las historias, ¿no? Que no quiso formar Pearl Knight o otras empresas. Sí, Under Armour. Recuerdo cuando apenas empezaron a sacar tenis deportivos, porque antes usaban mucho militar, recuerdo. Han hecho muy buenas, muy buenas equipaciones en tenis. Revolucionado. Ya he encontrado a la gente de Gobert. A ver, revela el misterio. Buana Endalle. Solo lleva cuatro jugadores y todos son franceses. Lleva a Rudy Gobert, a Batum, a Furnier y a Monecky. Es muy bueno. Es bueno, tío. Fíjate los nombres que dijiste. Batum, Furnier. Gobert sí, pero Batum y Furnier es muy bueno. ¿Me gusta el número? Furnier está ganando 18 millones al año. Es bueno, tío, ¿eh? Es bueno. Es leyenda. Es que Gobert son 38 este año, 41 el que viene, 43 y 46 el último de Gobert. Ay, Diosito, paura es Minnesota. No sé si es este mejor o el de Steve Bernadance. No me da tiempo a buscarlo. Ya, si me hubiera dicho que hubiera buscado los dos. Ah, Dios. Es cierto. Pero para ser el mejor tarruco eso hay que pagarlo, ¿eh, Ángel? Sí, sí. Eso va a haber sabido. Me hubiera preparado una diapo con mejores agentes. Mira esa la diapo, pero ahí para la otra. Mira, te paso el este, ya verás. Ah, sí. Y la preparan, no hay problema. 17 millones al año, ¿eh? Ahora uno malo que tiene, ¿eh? Un contratito malo.